El día de hoy me encontré con una computadora que no puede iniciar porque tiene contraseña en la BIOS y muchos usuarios no conocen este truco. Así que si tu no recuerdas tu contraseña o simplemente no la sabes, debes saber que para esto no existe un sistema que pueda ayudarnos a recuperar la contraseña. Sin embargo, si hay formas de poder resetearlas y quitarlas por completo. Y es un proceso bastante simple que a continuación te voy a enseñar y te diré los métodos más fáciles para poder eliminar la contraseña de tu BIOS. Así que sin más palabras, vamos a darle. Y aquí estamos ya Masters en el equipo, la cual tiene contraseña en la BIOS y ni siquiera me deja entrar al sistema operativo. Esto es bastante bueno cuando queremos proteger la BIOS y que no se realicen cambios. El problema está cuando el cliente, en este caso, no la recuerda y ya no nos permite a nosotros continuar con la instalación de Windows o la configuración de la BIOS. Aquí estamos viendo, me la pide. Si la escribes mal, solamente te da tres veces para que puedas volverla a introducir y después de tres veces te aparecerá un error similar a este y solamente nos permite presionar F1. Entonces te voy a decir cuál va a ser el procedimiento. Lo primero y como medida de seguridad es desconectar toda la energía de nuestro equipo. Incluso podemos dejar presionado el botón también para desenergizar nuestro equipo. Por unos 10-15 segundos es más que suficiente. Aquí en nuestra motherboard debemos ver un jumper con la leyenda CLRTC o CLRMOS, la cual es el indicador para poder eliminar toda configuración de la BIOS. En mi caso se encuentra debajo de esta tarjeta de vídeo. Otro proceso que también podemos hacer, sobre todo en laptops, es quitar la batería de la BIOS. Es una batería como de reloj, simplemente la retiramos y dejamos presionado el botón por unos 10-15 segundos. Esto hará lo mismo que vamos a hacer con el jumper. Va a limpiar toda configuración de la BIOS y en este caso aprovechará para eliminar también la contraseña. Una vez que ya retire esta sucia tarjeta, que por cierto ya le dimos su mantenimiento en un vídeo anterior. Ahora lo que toca es ver el jumper. En este caso está en la parte de acá abajo. Ahí se los enfoco más. CLRTC es como lo puedes encontrar o con alguna variante similar. Depende del fabricante. Ahí estamos viendo también unos números que en el 1 y 2 se encuentra en modo normal, pero si nosotros lo cambiamos al 2 y 3 va a limpiar nuestra BIOS. Entonces lo vamos a colocar y lo vamos a dejar ahí el jumper durante unos 10 a 15 segundos. Es bastante, bastante rápido. Por lo general tendrás la misma instrucción de en qué pines se va a eliminar las configuraciones de la BIOS. Pero si no, debes ver las instrucciones en la propia motherboard de tu equipo. Simplemente esperas un tiempo y ahora sí puedes cambiar de nuevo, dejarlo en modo normal. Una vez realizado eso, vamos a volver a conectar el equipo y encenderlo. Debería encender sin ningún problema. Así que simplemente apretamos y ahora sí debería de dejarnos entrar a la BIOS. Ahí vamos a ver a qué cargue. Debes saber que este proceso eliminará toda configuración de tu BIOS, más no tus archivos. Aquí nos aparecerá un mensaje diciéndonos que hay que volver a colocar la fecha y la hora. Ahí estamos viendo primero de enero del 2002 y aquí es donde debemos hacer la configuración solamente de la fecha y la hora. Y puedes, si tienes conocimientos un poco más avanzados, pues ya podrías configurar el modo de boteo y configuraciones adicionales que quieras en la BIOS. Pero prácticamente aquí ya me dejó entrar a la BIOS. Ya podría reinstalarle el sistema operativo. Como ves, es demasiado sencillo y es un proceso bastante seguro. Así que no hay pierde. En laptops solamente hay que retirar la batería, esperar un tiempo y volverla a encender sin ningún problema. Este es un método bastante simple, pero útil si alguna vez te quedas sin saber la contraseña de tu BIOS. Y si no te ha funcionado, recuerda que ya tenemos otro método en el canal. Así que puedes seguir a echarle un vistazo. Me gustaría saber mucho tu opinión. Así que en la parte de abajo encontrarás una caja donde puedes expresarte. Recuerda que me encantará leerte y responderte también. Así que no olvides en comentar. Si te gustó este video no olvides dar tu like. Yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales. Sé feliz. Cambie fuera.